Tier list de universidades limeñas categorizándolos por clases sociales. No puedo colocar a universidades de otras ciudades porque la verdad los conozco muy poco. Ya en otros videos haré un tier list con las universidades de Latinoamérica, que será uff. Por cierto, este video, así como el tier list de distritos limeños, también está dirigido para los chamos, ya que tu amigo chamo que quieres ir a Lima en busca de hospitalidad y comida, es necesario que te informes a qué universidad puedes pertenecer y a cuáles no. Y bueno, acá están las escalas. En la primera y la más alta de todas están las universidades burguesas, donde en mayor proporción aúna a estudiantes con alto poder adquisitivo. Los que egresan de esta universidad, de hecho, que tendrán laburo de una. En la segunda fila está la clase media alta, universidades que están por encima del promedio, también tienen gente adinerada, pero también de un poco de manera más notable tiene gente clase media. Ah, y sus estudiantes tampoco tienen problemas para conseguir trabajo. Luego están las universidades clase media. Acá la gente no caga plata, pero tampoco mueren de hambre. Son estudiantes que llevan una vida normal, sin lujo, sin carencias. Y bueno, algunos consiguen trabajo y a otros les cuesta conseguir trabajo. Luego tenemos a las universidades clase media baja. Los estudiantes que entran a estas universidades es porque ya no pudieron entrar a una nacional o porque su economía no les permite estar en una universidad mejor. La gente de acá buscó lo fácil. Al momento de conseguir trabajo les cuesta mucho a la mayoría, mientras una minoría sí consigue trabajo. No pongo universidades pobres porque realmente no creo que haya una universidad donde la mayoría de sus estudiantes sean pobres. Eso no ocurre en ni una parte del mundo. Más sí existen clases media baja. Y al final tenemos a quien te conoce. Estas universidades ya de por sí son chichas, engañan muchachos o lo que tú quieras, huevón. Ahora sí empecemos. Universidad de Lima. Bueno, universidad del consorcio. Re pituca, re cuica, así que va dentro de los burgueses. Me gustaba el logo anterior. Esta huevada no me agrada para nada. La Agraria de la Molina es... Bueno, hace unas décadas esta era una universidad top en Lima. Hoy sigue siendo buena. Digna para ser clase media. UPC. Acá sí vamos a diferir bastante. Esta universidad sí tiene gente adinerada. Es verdad. Sobre todo en la Facultad de Monterrico. No sé cómo será en San Miguel o San Isidro. Pero también hay un huevo de clase media. Gente becada. Gente que entró por su promedio en el colegio. Y con una categorización bastante baja. Esta universidad no llega a estar con los burgueses. Así que es clase media alta nomás. Universidad Tecnológica del Perú. Creo que esa U es la que está en Lima, ¿no? Bueno, es clase media. Y clase media baja a la vez. Pero por mayoría creo que son clase media. Así que va aquí. San Martín de Porres. Esta universidad está fraccionada por facultades en diferentes distritos. Creo que los únicos clase media alta se encuentran en la Facultad de Medicina. Y quizás en la de Derecho. De resto son todos clase media. Universidad Privada del Norte. Es el símil de la UTP. Clase media baja y clase media a la vez. La pondré acá. Universidad San Marcos. Bueno, acá de seguro algunos piensan que la San Marcos por ser pública y por aunar a las clases populares. Y recibir gente de otros departamentos. Es clase media baja. Yo no lo creo así. La mayoría debe ser clase media. Y me atrevería a decir que hay gente clase media alta. Poquísimo, weón. Poquito. Pero los debe haber por ahí. Humano, en esta universidad debe haber puras lecas concha a su madre. Si alguien de la UNIFE está viendo esto, que lo confirme en los comentarios. Bueno, esta universidad es clase media. Universidad San Ignacio de Loyola. Clase media alta. Es una universidad que también a una gente pudiente y a gente clase media a la vez. Si mal no me equivoco, acá estudió la Alessandra Fuller, creo. Federico Villarreal. Donde están los estudiantes que no pudieron ingresar a San Marcos. Esta U aglutina gente clase media baja y gente clase media a la vez. No sé si ponerla en la clase media, sinceramente. Ya que es una universidad pública más fácil para entrar. Pero creo que estaría cometiendo un error si lo meto con la clase media baja. Así que va acá. Universidad del Pacífico. La universidad más burguesa del Perú, sin ninguna duda. San Juan Bautista. Estoy a poco de ponerlo en quien te conoce. La verdad que sé poco de esta universidad. Creo que se dedican a la medicina o no sé. Bueno, lo dejaré sin escoger nomás. Universidad Continental. Nada, weón. Esta sí que no la conozco para nada. Si está en este tier list es porque la vi en un listado de universidades limeñas. Y bueno, vaca. Cayetano Heredia. La mejor universidad de medicina del Perú. De hecho, su fuerte en investigación es bastante plausible. Gente con plata e inteligente a la vez encuentras aquí. Sin embargo, no sé si es burguesa. A lo mejor los de medicina sí lo son. De eso no tengo duda. Pero del resto de carreras podrían ser clase media alta. Así que la pongo acá. Universidad de Piura. Tiene mucho reconocimiento en Lima. Y sus carreras van más destinadas al sector A. Por lo menos en Lima. Pero tengo la duda si es burguesa o clase media alta. Bueno, la pondré con la clase media alta. Universidad Científica del Sur. La escuché tanto, pero también anda arriba del promedio. Aunque ni tanto. Clase media. Universidad Nacional de Ingeniería. Acá se encuentran los jóvenes más inteligentes del país. No tienen lujos, pero tampoco les falta. Por lo menos a la mayoría yo lo pondría con la clase media. Encima sus carreras pagan bien. Universidad Alas Peruanas. Bueno, en esta universidad sería clase media baja. Y yo he dicho que en el último escalón estarían las universidades y engañan muchachos. Esta universidad es engañan muchachos. Sin embargo, es conocida y el escalón tiene por nombre Quien te conoce. Así que hay cierta disonancia entre ambos. Aunque no todas sus carreras son malas. Creo que destacan en docencia y en pediatría o veterinaria. Algo así. Igual va con la clase media baja. Eso no hay que preguntar. Universidad Norberg Wiener. Es como la UTP, pero más barata y más accesible. De seguro hay gente clase media estudiando acá. Pero yo juro que la mayoría son clase media baja. Uy, la Cato. Creo que algunos acá pensarán que esta universidad es burguesa. No voy a negar que hay gomelos estudiando aquí. Pero asimismo hay mucha gente clase media en este lugar. Así que no es burguesa en su totalidad. O en casi su totalidad. Se reparte. Así que va con la clase media alta. Universidad Autónoma del Perú. Nah, weón. Este se engaña muchachos. No jodas. Universidad Esan. Yo esta la pongo como burguesa. Sus carreras van destinadas al sector A. Y encima sus pensiones sobrepasan mucho la media. Así que va acá. Utec. La verdad es que no me imagino a pitucos estudiando carreras de ingeniería. Debe haber algunos. Y bueno. La Utec también tiene pensiones que sobrepasan mucho la media. No la pondría como burguesa, pero sí como clase media alta. Universidad Señor de Sipan. Creo que esta universidad es de Acuña. Igual va con ¿Quién te conoce? Universidad Ruiz de Montoya. La verdad que no conozco mucho esa universidad. Guiándome de sus pensiones. Creo que sería clase media nomás. Universidad de Las Américas. Yo cuando pasaba por Lima. Veía esta universidad. Y al tiro decía. Puta que engañan muchachos. Y el tiempo me dio la razón cuando la subnédula cerró. Para mí va en ¿Quién te conoce? UCAL. Una universidad algo nueva. Sí llegué a entrar algunas veces cuando me invitaban a ver sus instalaciones. Y toda la vaina. Es bonita. Sus estudiantes. Bueno. Encuentra gente con dinero. Y gente clase media. Yo la pongo en clase media alta. Universidad Jaime Bausati Mesa. Acá están los futuros periodistas. Gente que va para periodismo. Difícilmente es gente adinerada. Normalmente son gente clase media o clase media baja. Yo la pongo con la clase media. Universidad Asicé. ¿Quién te conoce, papá? La UNAC. Universidad Pública del Callao. Creo que acá hay gente que no pudo entrar a la UNI. No sé si debería ser clase media o clase media baja. La pondré aquí. Universidad Ricardo Palma. Una de las mejores universidades en arquitectura. Bueno. Creo que acá puedes encontrar a gente con plata. Yo estoy seguro que hay. Pero también hay un huevo de gente normal sin lujos. Para mí va con la clase media. Ahora que lo pienso. Sería una ofensa poner a la Ricardo Palma en la misma línea que a la privada del norte. Voy a bajar estas universidades mejor. A esta, a la Villarreal, a la UTP, a la BAUSATE y a la UNAC. Creo que así está mejor. Universidad La Cantuta. Esta de ley es clase media baja. Sus alumnos senderistas viven renegando el capitalismo. Universidad César Vallejo. Esta también es clase media baja. Su pensión es de 500, 600 soles, creo. Si hay un vallejiano por acá, te digo, perdóname, compadre, pero tu pensión me lo gasto en un día. Pero te entiendo. No es una crítica destructiva. Cuando no hay, pues no hay. La situación en Lima para muchas personas es bien jodida. Y estudiar se vuelve a veces casi un lujo, pero al menos quiero entender a la gente mayor que estudia en la UCB. O sea, si tú eres mayor, no te alcanza plata, pero quieres estudiar. Y no quieres perder tu tiempo en una academia para ingresar porque ya tienes cierta edad, qué sé yo, 30 años o por ahí. Bueno, pues. Pero si recién sales de la escuela, tienes 16 años y tu primera opción es la UCB, ahí sí que no te entiendo. Si yo no tuviera dinero para conseguir una universidad decente, optaría por una pública. Y si no quiero perder tiempo preparándome en una academia, bueno, con lo que pagas en la UCB te alcanza para un instituto. Acabas 3 años, trabajas, con lo que ganas revalidas cursos en una universidad mejor y te sales con un título universitario habiendo empezado en un instituto. O en todo caso, si quieres entrar a una universidad más top del consorcio y no te alcanza plata, bueno, trabaja por mientras. Trabaja todo un año hasta juntar 8.000 o 10.000 soles, que creo que es lo que vale un semestre en la escala más baja de las universidades top. Te pagas ese semestre y ya los siguientes semestres te matriculas en menos cursos y por ende vas a pagar menos créditos. Acabarás la carrera en 6, 7 años, pero tu cartón dirá Pontificio Universidad Católica, Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, etc. Un consejo nomás. Y bueno, la última universidad es la gloriosa Universidad Emanuel, que tiene distintas facultades en Lima, como lo pueden ver aquí. Este es el precio de la mensualidad en sus carreras. 180 soles, 145 soles, 175 soles, etc. Y es una universidad adelantada a su tiempo, porque esta ya te enseñaba los cursos de manera remota, algo que no hacía otra universidad. Esta universidad sabía que se venía el COVID en cualquier momento, por eso todas sus carreras eran virtuales. Por ese tan laudable presagio, va con las universidades burguesas. Esto ha sido todo por hoy, ya sabes que puedes suscribirte, comentar, eso, creo que comentar es mejor que dar tu like. Porque, no sé, los comentarios es como que, ahí puedes ver la opinión de las personas. En cambio un like, puta, no me dice nada, pero igual dale like también, dale like. Pero comenta también, comenta, comenta. Comenta cómo es la realidad en tu universidad. Un saludo y hasta pronto. Comenta cómo es la realidad en tu escenario, tantas cosas salen mal, pero si aguantan...